Arrancan los competidores de la primera competencia en Goffre Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 8, Joe Irish a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, el número 4, el 3, el Jemper Dunkel a tratar de tomar el segundo lugar junto al 5, Constitucional Sun, luego lo viene haciendo el número 6, Playero, más al centro, intenta meterse en la playa Empire Attraction, luego lo viene haciendo el número 7, Shatin, dejando en los últimos lugares al 1, Moe Vanishing, junto a este aparece el 9, Ember, mientras que Tactical Force se ha quedado en la última colocación, 23-2, el primer cuarto de milla, Joe Irish está adelante, la presión de Constitucional Sun, que está en el segundo, en el tercero, Dunkel, en el cuarto, Playero, en el quinto aparece Empire Attraction, a la expectativa, en el sexto está el caballo, Shatin, luego trata de movilizarse Ember, más atrás aparece el 1, Moe Vanishing, y continúa Tactical Force, número 4, en la última colocación, 47-2 para la media milla, Joe Irish se mantiene en la punta, la presión por fuera de Constitucional Sun, que está en el segundo, en el tercero, Dunkel, en el cuarto, Playero, en el quinto, Empire Attraction, en el sexto, intenta acercarse Shatin, junto a este lo viene haciendo el 9, Ember, y continúa en los últimos lugares, Moe Vanishing, junto al número 4, cuando van al giro de la última curva, Dunkel, por la parte interna, y allá viene Empire Attraction, corriendo mucho por la parte externa, junto a Playero, Playero está desplazando, ataca Empire Attraction, un poco abierto, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para Empire Attraction, desplaza y se va a la punta, Playero queda en el segundo, Ember para el tercero, pero se escapa el de Robert Falcone Jr. con Luis Sáenz, y no puede perder, es muy superior, ganó Empire Attraction, segundo Playero, tercero Ember, cuarto para Moe Vanishing. Gracias por ver el video.